Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a jugar B&D. Este juego se trata de simular choques, accidentes, etc. Juguemos. ¿Pero qué mierda? Ya empecé mal. Jejeje, esto está divertido hoy. Bueno, no termino como lo pensé, XE. Después de horas y horas, pude cambiar mi camioneta. Puta madre. Me duró poco mi camioneta. Me estoy mareando. Voy a salir a toda velocidad, sí, sí. ¿Pero qué? ¿Pero qué mierda me detiene? Roca, hija de puta, ¿por qué no te metes en otro lado, no? Bien, hija. Pon primera. Bueno, papi. ¿Pero qué mierda? Dije primera, no reversa. La puta madre que me parió hoy esta pendeja. No aprende más. Deja de acelerar. No ves que nos vamos a matar. Frena. No partí si yo sé manejar. No partí si yo sé manejar. No partí si yo sé manejar. Ok, al menos lavaste la camioneta. Ok, tranquilos amigos, que no estoy borracho. Vamos a agarrar por aquí. Es un atajo a mi casa. Oh mierda, creo que me confundí de atajo. Jejeje. No partí si yo sé manejar. No partí si yo sé manejar. No partí mi casa. Gracias por ver el video.